A ver, esto está grabando Tengo un rato de vuelta por aquí Sachi ¿Ahora quieres salir? Nooo Sachi Venga, bueno Bueno Buenas Este es mi primer videoblog Es la primera vez que hago algo así Así que a ver que tal sale La próxima Aprenderé de esta Así que veré que cosas puedo mejorar Si el sonido, si la iluminación Ahora mismo lo he hecho un poco Puesto la cámara Como máximo he puesto las luces y ya está Pero si necesito poner foco O si necesito utilizar otro micrófono Para grabar mi voz por otro lado Ya veré Depende de como quede este video Pero bueno, un poquito este es de presentación Para empezar a explicar un poquito Lo que quiero hacer en los En los videos En el videoblog que voy a subir aquí Que iré subiendo en Youtube Entonces un poquito primero voy a empezar por presentarme Soy Gaby Normalmente en internet igualmente me conocen Como Bani Kaisui Hace años me conocían más Porque soy Porque era bloguera Y porque subía en el blog Resenias Y un poco hablaba de Lo que me gustaba en general Hablaba de muchas cosas Pero sobre todo De idols japonesas Hace muchos años ya hay de eso Pero bueno Luego hace poco más de 10 años Aquí en el canal de Youtube Empecé a subir cover Tanto de baile como cantando Y hace unos 10 años Empecé a hacer conciertos En eventos En eventos de aquí de España De Barcelona sobre todo Y empecé a cantar Y empecé a hacer un poquito más Como Aunque fuese como un hobby Un poquito más Profesionalmente digamos Bueno tampoco Pero bueno Empecé a hacer un poquito más A cantar En conciertos En eventos Más que nada en eventos de aquí de España Y bueno Y ahora mismo también estoy En discográfica japonesa Aunque tampoco es nada Nada súper profesional Pero bueno Que voy haciendo Algo que Tanto cantar como bailar Como me gusta mucho Pues es algo que hago bastante Y que ya lo veis en mi canal de Youtube Que voy subiendo covers No tan Con no Con no tanta frecuencia como antes Pero bueno Sigo haciendo La cuestión aquí Básicamente Hacía muchos años Que quería hacer algo así Pero nunca me había animado O nunca había tenido tiempo O nunca había Nunca lo había hecho al final Pero sí que en mi cabeza Tenía muchas muchas ideas Que es hacer un poquito Lo que hacía en el blog Hacerlo En vídeos Explicar un poco cosas Que me gustan Tanto de Música japonesa Como de otras cosas Como la costura O como el baile O O incluso de Juegos O lo que sea Que tampoco soy Tampoco Juego tanto Pero quizás Alguna cosa Tengo ganas de compartir Y Y eso Explicar un poquito En los vídeos Cosas que Me parecen Interesantes Antes de compartir Entonces Como el blog Hace muchísimos años Ya que no lo Continuo Creo que en vídeo Sería muy divertido Hacerlo Y ya de hecho Mucha gente Me ha pedido alguna vez Cosas de Cuesta tal cosa O muesta tal otra O cuéntanos tu experiencia En Lo que sea En un concierto O en el evento O tal O cosas así Entonces creo que sería divertido Mostrarlo Mostrarlo Aquí en vídeo Bueno Que es más visual Obviamente En vídeo Y a mi me va a ser Creo que más fácil Más entretenido Así que bueno Algo que quería hacer Y poder mostrarles Entonces la cuestión es ¿Qué cosas voy a mostrar? Mmm Como sabéis eso Me gusta mucho Por ejemplo La costura Entonces Cosas como Mostraros Los trajes Que hago Para conciertos O mostrar Eh Material que utilizo O mostrar Eh Que utilizo para Para inspirarme O para O O Como base técnica Para hacer Porque obviamente Yo no he estudiado nada De costura Explicar un poquito Libros que utilizo Para costura Cosas así Hay muchas cosas Que me gustaría contar Y entonces Una de las cosas Que os pido en este vídeo Es que obviamente Yo tengo muchas ideas Y tengo varias Varios vídeos Que quiero hacer Pero quiero que me comenten Aquí en En Youtube En los comentarios O en Twitter Cuando lo comparto O incluso en Instagram Si tenéis ganas No sé como lo voy a compartir ahí Pero bueno También eso Que en donde sea Me explique Me digan Me digan Que quieren ver O que les gustaría ver O si hay alguna cosa Que incluso yo no he pensado O no se me había ocurrido Que me lo digan Y entonces Puedo hacer algún vídeo Explicando eso O mostrando En principio De momento Van a hacer vídeos Aquí en Youtube Pero algún día A lo mejor Si es algo que quizás No da para un vídeo O a lo mejor Lo quiero hacer en vivo Y hacerlo en un Insta En un Insta Live Y luego lo vuelvo Como un vídeo Y con algún comentario Quizás por encima No, o sea ya veremos Pero alguna cosa Que a lo mejor Es más divertida hacerla Hacerla en vivo O si son preguntas Que alguna vez Alguien me ha dicho De hacer un Un question and answer De preguntas Y que yo las conteste En vivo O en un vídeo O en el Twitter O lo que sea Pues también No se Hay muchas ideas Entonces lo que quieran Si hay alguna cosa Que quieran especial O lo que sea Me lo van poniendo Y yo voy intentando hacer Que otras cosas Me gustaría hablar Si un poquito Para que sepan Cosas de eventos De todos viajes Que he ido Y he hecho Para ir a conciertos Por ejemplo Aquí en Europa Bueno básicamente A París Que quiero decir Lo único Bueno a Londres También he ido Para un concierto De un grupo de K-Pop En Cacher Pero bueno Cosas por ejemplo Por el estilo De explicar un poquito La experiencia que fue Y como Como fue la cosa Bueno un poquito Explicar Como que pasó O que vi Cosas que yo haya notado O bueno Cosas que creo que Pueden ser divertidas A los viajes De Japón Que he hecho A todos los que he hecho He ido a conciertos He ido a eventos Y cosas por el estilo De música japonesa Entonces creo que Eso es algo que hace Mucho 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 Que quiero contar Y quiero mostrar Y quiero explicar Mi experiencia O como lo he vivido O como he sido Y quiero contarlo Pero ya no lo escribí Ya no lo No lo estaba escribiendo Y al final Nunca llegué a escribirlo Y explicarlo Quizás algunas cosas Obviamente siempre En Twitter muchas veces He explicado cosas O en Instagram Pero me gustaría así Poder explicarlo más Con Quizás más al detalle O con fotos O vídeos Incluso que tengo Entonces eso sí Que me gustaría hacer Luego Además de eso Por ejemplo Como muchos saben Y como en el mismo YouTube Alguna vez he hecho Hace muchísimos años Creo que hice un vídeo Un streaming Mostrando CDs Y cosas que tenía Que en ese momento Tenía muy poquitas cosas Pero tenía algunas cosas Que había comprado Bueno Que un amigo Me había ayudado a comprar Pero bueno Mostrando un poquito Mi colección Mostrando algunas Como tengo muchas cosas Quizás Ir mostrando cosas Concretas O mostraros Mis conciertos Preferidos Los que he comprado Y por qué Mostraros Los libritos Hay mucha gente Que no sabe Que no ha visto nunca Un Las cajas De los DVDs O de los Blu-ray Como son por dentro Y que tienen libritos Y que tienen fotos Entonces mostrar algo así Cuando todo esto se normalice Si algún día me llega Alguna cosa nueva Que pueda comprar Y me llegue Y mostrarles Mostrarles un poquito Como lo abro Como bien empaquetado Y cosas así Bueno, hay muchas cosas Que me gustaría hacer Y que Intentaré ir haciendo Como se ve Me gustan mucho las figuras Tengo muchas Pero No son solo mías Algunas son de mi pareja Pero bueno, tengo muchas Y eso Mostrar un poquito Las que más me gustan Por ejemplo Algunas quizás al detalle O explicarles Dónde los conseguí En Japón O en internet O yo que sé Cosas así Que me gustaría ir contando Que creo que son divertidas Interesantes Y en castellano No hay tanto En Youtube Creo que la mayoría De cosas son en inglés Entonces a lo mejor Es interesante Y E informativo Y ayudó a alguien No lo sé Pero bueno Y luego también eso Como una de las cosas Que me Paro quieto Una de las cosas que me gusta Como sabéis Es el baile Explicar un poquito Mi experiencia Yendo a escuelas de baile Ahora mismo En Barcelona Voy a una en Barcelona Pero bueno La experiencia que fue Ir a Ir a Corea A la escuela A la One Million En Sehul Explicar un poco eso En mi viaje Cómo fue Incluso cómo funciona Cómo conseguirla Incribirse Y poder ir a la escuela Y poder ir a la escuela Cosas así que Creo que también son divertidas Y que además de divertidas Puede incluso ayudar a alguien O animar a alguien A que cuando pueda Y se programe un viaje Para ir allí Por ejemplo O que sepan que me pueden preguntar Si hay algo que les pueda ayudar O Bueno Un poquito de eso Temas de baile Temas de costura Lo han dicho Bueno Hay muchas cosas Que me gustaría explicar Y que diría Bueno Incluso experiencias en eventos Mi experiencia Cantando en eventos Y cómo ha ido todo Cómo ha ido desde hace muchos años Y empecé hace casi 10 años Casi el año que viene A las 10 años Pero bueno Eso Explicar un poquito Experiencias por ejemplo Eso de ir a eventos Cantar Cómo me los preparo Cómo he hecho Cómo Cómo he ido cambiando Qué he ido Qué he ido cambiando Durante todo este tiempo Para mejorar Y para No sólo mejorar Yo en canto y baile Obviamente Sino cómo ir Mejorando El prepararme yo Un concierto Cosas así Entonces Ehm Así que Bueno Tengo muchas ideas Tiempo Ahora mismo Lo tenemos mucho Lamentablemente Pero Ehm Ahora mismo El formato de los videos Va a ser así Ehm Lo voy a subir aquí en Youtube De momento es eso Lo subiré siempre en castellano En español Pero con subtítulos En inglés Que Creo que ahora mismo Lo más fácil Y lo más cómodo Y porque lo quiero hacer en castellano Obviamente Y Ehm Sí que Lo que me gustaría es eso Que me vayan poniendo comentarios En Twitter O aquí mismo En Youtube De qué les gustaría ver Y cosas que les interesase Y diría que Más o menos eso es todo Bueno hay muchas cosas realmente Que me gustaría explicar Y que seguramente Iré preguntando De qué les gustaría ver esto O lo que les gustaría ver esto otro Pero bueno La cuestión es Que Ehm Los videos los empezaré a hacer ahora Ehm Ahora mismo Obviamente la situación Es un poco Diferente Y tengo más tiempo libre Empezaré a trabajar En mayo Así que Seguramente El tiempo que tenga No va a ser lo mismo Pero como tampoco puedo ir a mi escuela de baile Y no sé cómo va Bueno No sabemos realmente Cómo va a ir la situación Ahora mismo Pues no lo sé Y sí que quiero ir Al menos Y aprovechar ahora Que tengo tiempo Porque Arrancar cosas Cuando tienes mucho tiempo Es más fácil Entonces Aprovecho ahora Para empezar los videos Y a ver qué tal sale Así que intentaré Que el próximo video sea pronto También dependerá un poquito Del feedback que tenga De este Y de lo que quieran ver Pero Bueno Tengo igual Mis ideas ya Y nada Yo quiero que Que ustedes digan Un poquito qué quieren ver Y a ver Pero bueno Mi idea sería Tenerlo más El próximo video Más pronto posible También prepararé un poquito El setup Un poco diferente Quizás Depende de cómo se vea Pero bueno A ver qué tal sale Y espero que les gusten los videos Igualmente Sí que Estoy intentando ser Un poco más activa De nuevo En internet Pero Me gustaría empezar a hacer Live streaming O conciertos Por Youtube Sí que he ido haciendo Live Cantando cuando ensayo Cuando practico Algunas canciones Pero No los estoy dejando La mayoría colgados Porque hay mucho problema De copyright Como saben Entonces Sí que los voy haciendo Pero no aviso Y lo hago de un día Bueno va Hoy tengo ganas De hacer streaming Y entonces estoy cantando Y lo hago Y ya está Sin avisar a nadie Y hay gente que se une Y otra gente no Pero bueno Eso que se hace en el momento Entonces mi idea es Hacerlo un poquito más Oficial entre comillas Y hacerlo con Decir vale Este día Hago un concierto Y hacerlo Y además preparármelo No en plan de Bueno ensayo una canción Y ya está Sino unas cuantas canciones Sino que prepararme un series Y cosas así Seguramente lo haré tanto Aquí Grabando solamente Y que se me vea Bueno cantando Y ya está Y me gustaría también hacerlo En el comedor Que es donde tengo más sitio Es donde normalmente Grabo las covers de baile Hacer un poquito así Más estilo concierto Pero bueno Tengo que ver un poco Como funciona todo eso Hace tiempo que lo quiero hacer Pero Pero no estaba segura del todo Como si va a funcionar Pero creo que con todo lo que tengo Puede quedar bastante bien Pero bueno Voy a intentar a ver que tal sale Igualmente los videos de estos Son más fáciles de hacer Por lo tanto a lo mejor Hago Me dedico más a hacer esto Estos días Pero bueno Y nada Creo que me he enrollado demasiado No se como va a salir Y no sé si me está escuchando bien la voz A lo mejor tengo que usar el micrófono No lo sé Ya veré Pero bueno Les veo en el próximo video Dejen comentarios Suscríbanse si no están suscritos Vean mis covers Vean mis covers Escuchen mis covers Mejor dicho En Spotify En iTunes Y bueno Vean mi página web Que ahí está todo linkado Porque es más fácil Y nada Muchas gracias por verme Y espero que el video se entienda Y que te haya salido más o menos bien Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Adiós Ya ha salido Ya está Sí Ya está Sí Sí Ya está